¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenas tardes. Estoy en el campo y estoy entre un arbusto y otro. ¿Por qué? Porque hace mucho viento. Primero quiero empezar con daros las gracias a todos los suscriptores de Lightspeed Spanish y los seguidores. Cada vez, con cada vídeo, tenemos un montón de comentarios muy, muy bonitos y quiero daros las gracias por ser tan positivos, por ser tan buenos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, últimamente he estado hablando de mis opiniones sobre el mundo, sobre cómo deberíamos vivir y pensar. Y ahora yo creo que es la hora de cambiar un poco el tema y voy a empezar a hablar del pasado. ¿Por qué? Porque, claro, si eres estudiante de español, practicar el pasado puede ser uno de los retos más grandes que tenemos. Así que voy a hablar de cosas de mi pasado, las cosas que me que me han marcado la vida, ¿no? Que me han cambiado. Pues quiero hablar primero de de la fe en la que nací. Cuando yo nací, mi familia ya eran testigos de Jehová. Principalmente mi padre era una persona importante en el mundo de los testigos de Jehová. Era un anciano. Y nuestra vida era ir a una reunión tres veces por semana. Dos veces por semana. Dos veces por semana íbamos a lo que se llama la sala del reino. ¿Vale? Y una vez en la casa de una persona de la zona. Un testigo de la zona. Y una reunión en la casa de una persona duraba una hora. Luego los jueves por la tarde dos horas. Y luego el domingo por la mañana por la mañana por la mañana por la mañana. Encima teníamos que ir predicando. Teníamos que predicar dos veces por semana. Como mínimo. O sea, dos horas. El sábado por la mañana. Que era muy popular. Y también una hora después de la reunión de los domingos. Pues podéis imaginar. Yo no sé quién tuvo la idea original de salir un sábado por la mañana. A las nueve de la mañana. Fijaos, ¿eh? A las nueve de la mañana. Salir a llamar a las puertas de la gente. A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Un sábado. Y bueno, si fuéramos allí para decirles, bueno, habéis ganado la lotería. Aquí, estamos aquí para repartir el dinero. No, no, no. Habría sido aceptable, ¿no? No, no. Teníamos que llamar y hacer preguntas como estas. ¿Qué opina usted de la violencia en el mundo? ¿Alguna vez ha pensado usted en por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta...? Preguntas así. ¿Un sábado a las nueve de la mañana? Pues, una locura. Y me sorprende mucho que no hubiera más violencia hacia los testigos. Bueno. La vida era bastante aburrida, bastante dura y bastante... Es que no había celebraciones. No podíamos celebrar ni la Navidad, ni los cumpleaños, ni la Pascua, ni nada. Nada. Y la vida en la escuela, para mí, era muy, muy, muy dura. Tenía mucha vergüenza de ser testigo de Jehová, que no podía entrar por la mañana en la asamblea. No podía cantar las canciones religiosas de la mañana y no podía entrar en la clase de la educación religiosa. Todas las cosas así. Entonces, la vida te afectaba en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos. Pero lo que más me afectaba era la manera que tenía mi padre de... de pegarnos. ¿Por qué estoy perdiendo? De pegarnos. Mi padre era de pegar. Era de dar palizas. Repartir hostias. Porque mi padre creía... Era también muy común entre los testigos que la disciplina era muy importante. Si tú querías criar a un niño, pero bien, también tenías que darle una hostia a tiempo, pero con frecuencia. Cuando digo a tiempo, con frecuencia. Y nosotros éramos tres. Éramos tres hermanos. Y había dos años entre cada hermano. Entonces, yo, por ejemplo, con cuatro años. Yo tenía cuatro. Mi hermano tenía seis. Y mi hermana tenía ocho. Pues con esa edad era imposible portarse bien durante dos horas seguidas. Sin hablar, sin moverte. Así que, después de cada reunión, mi padre nos pegaba. Así parecía. A lo mejor no cada reunión, pero casi todas. Bueno, el sistema de mi padre era... Tenía dos sistemas. El primer sistema era de arrastrarnos a la parte de atrás, en la sala del reino, a una habitación. Y allí, repartía hostias. Mi padre nos pegaba. Normalmente, en la cara. Cosa de así. El sistema número dos era decirnos, en una voz muy baja... En casa, os voy a dar una hostia que flipáis. ¿Vale? Y luego, teníamos que esperar. Normalmente, después de la reunión, ya sabíamos que mi padre nos iba a pegar. Y era muy difícil. Para mí, era como esperar hasta que me pegara. Era horrible. Horrible. Y muchas veces, o los domingos, llegábamos a casa y mi padre nos decía, vale, os voy a pegar. Pero primero, vamos a comer tranquilamente. Y yo comer tranquilamente no me entraba en la cabeza. Yo no podía comer tranquilamente. Yo no tenía hambre. Tenía miedo. Mucho miedo. Y no quería comer. Entonces, fue como una amenaza. Una amenaza que duraba horas y horas y horas. Y era el sistema de mi padre. Fue el sistema durante muchos años de pegarnos mucho. Ese sistema, esa violencia como gratuita, ¿no? De... Por ejemplo, cuando se portaba mal una persona, una persona del grupo de tres entre mis hermanos, mi padre nos pegaba a todos. Era muy como equilibrado en eso de... Todos íbamos a tener una hostia. Y no solamente una. Pues, esa violencia sí me marcó. Me marcó. Y yo recuerdo que durante mi juventud, yo tenía mucho miedo. Era un chico muy miedoso. Tenía miedo de todo. De todo. Y yo sé que tenía que ver... Era un chico así, muy sensible. Pero también creo que esa violencia me afectó. Me afectó mucho. Y no tanto a mi hermano. Hizo que fuera él más como agresivo. Era un chico muy agresivo, muy cabreado. Pero simplemente me hizo que tuviera más miedo yo. Y ese miedo duró muchos años, décadas. Y tuve que hacer terapia para superarlo. Superarlo, ¿sí? Y es interesante que ahora... Ahora no tengo miedo, claro. Pero tampoco tengo una relación con mi padre porque yo salí de esa fe. Y con razón. Con razón. Y ahora mi padre sigue allí y sigue haciendo las mismas cosas, pero no pega. Porque no tiene a nadie que pegar. Me pregunto si se pega a sí mismo. Debería. Debería pegarse por lo que hacía. Bueno. Entonces, ya la historia del pasado. Una historia. Y habrá más. Y a ver si puedo encontrar una historia más alegre que las palizas que me daba mi padre. Vale. Entonces, hasta luego, chicos. Adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.